¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Recientemente hemos tenido distintos easter eggs muy sonados en el mundo de los videojuegos como por ejemplo el del nuevo Zelda con el fallecido Satoru Iwata o el que creó tanta polémica con Yera Automata. Así que hoy se me ha ocurrido hacer una recopilación de los mejores easter eggs de los videojuegos. ¿Queréis saber más? Pues ponedos cómodos y dentro Pixel. Empezamos con un juego del calibre de Borderlands 2 que no podía dejarnos sin easter eggs y efectivamente tenemos unos cuantos como por ejemplo el que le hacen a Minecraft. En donde si avanzamos un poquito en la historia y bajamos a unas minas abandonadas podremos ver una serie de monstruos a los que nos tendremos que enfrentar que son nada más y nada menos que los conocidos Creepers. Además de distintos trozos de materiales como carbón y oro con las míticas piedras de Minecraft. Otro cameito que vemos en el título es el de Dark Souls que podemos ver desbloqueando una misión en donde encontraremos varios personajes e iconos de la mítica saga. Duke Nukem no podía faltar en esta lista y es que si algo tiene el juego aparte de salas secretas y horas de entretenimiento son easter eggs. De hecho en una misión del juego Duke Nukem Forever se puede apreciar la armadura de jefe maestro. El protagonista de la saga de videojuegos de Halo. También otro muy conocido es el momento en el que entras a una sala y te encuentras con el mural de Terminator. Grand Theft Auto, sobre todo GTA San Andreas, también es uno de los juegos que puede presumir de tener más referencias. Como por ejemplo cuando encontramos escondidas varias salas que hacen referencia a las míticas salas de Half-Life. En donde en una de ellas si miramos con la cámara podemos ver la palanca que usa nuestro querido Gordon Freeman para matar a esos pollos fritos saltarines. Pero ¿cómo os quedáis si os digo que Mario, Yoshi y Snake son colegas? Bueno, igual no van a tomar cañas juntos, pero os digo que han pasado mucho tiempo unidos. Y es que en Metal Gear Solid te los podías encontrar dando una vueltecilla por las instalaciones en donde nosotros controlábamos a Snake. Además, si les disparábamos podíamos recuperar vida. Estos juegos siempre fomentando la amistad, aunque de una forma un poco rara. Uno de los shooters más conocidos, Call of Duty, también nos deja sus referencias a otros videojuegos. En este caso a varios títulos de la mítica Atari. Y es que si empezabas en una partida privada en el mapa Newtown 2025 y disparabas a las cabezas de todos los maniquís del nivel en menos de 90 segundos, eso sí, podías ganar acceso a algunos de los títulos de la consola Atari. Uno muy mítico que también marcó una época fue el famoso Missinggo de Pokémon GO. Bueno, al menos marcó la mía, os lo aseguro, porque el trauma que me dejó me dura hasta el día de hoy. En fin, la cuestión es que si en Pokémon Azul, Rojo o Amarillo íbamos con nuestro personaje a hablar con el viejillo ese que enseña a capturar Pokémon y luego volábamos hacia la isla del gimnasio de lava, se encontraba que en el agua estaba Missinggo. No lo teníamos que capturar, ya que si lo hacíamos se nos jodía el progreso, pero si lo matábamos se nos multiplicaban los ítems del inventario. ¿Cuántos lo usamos para multiplicar los caramelos raros? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo, porque soy muy, muy fan de todos esos secretos ocultos que guardan los juegos, easter eggs, referencias... La verdad es que me encanta todo ese secretismo y todos esos guiños a otros títulos y me fascina, por eso simplemente lo quería compartir con vosotros y espero de verdad que lo hayáis disfrutado. Pero yo con esto me despido, dejadme por aquí abajo por los comentarios, por mis redes sociales. Y en Zonaforo, si os ha gustado lo que os he traído, si conocéis más, que seguro que habrá, mismo, seguro no, es que hay mil millones, así que compartidme por los comentarios los más míticos o los que recordéis para que los podamos disfrutar todos. Con esto me despido, dadle al like al vídeo y compartidlo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón y os veo mañana con más y mejor. ¡Suscríbete al canal!